Algunas tardes por error Cresco más de lo debido Me ausento suave del tiempo Como un felino recorro Trita y serio las horas Me asusto en lo alto En barranco de otros ojos Sufro un abismo incesante Que alimenta nuestros cuerpos Aterran ancianos y niños Me asusto del tacto Siento vértigo de ti Vida tú Y correr loco y sereno Algunas tardes siento El mundo se hace grande Por momentos No podemos atraparlo Hecho de menos cariño Algunas tardes se hacen noches pronto Algunas tardes son años Algunas tardes por error Arrugas nuevas en mi rostro Me oculto Algunas tardes son años Algunas tardes siento Algunas tardes son años Algunas tardes son años Algunas tardes son años